El territorio del actual guardamar perteneció al reino de Murcia bajo hegemonía musulmana durante cinco siglos hasta la firma del Pacto de Alcalá en 1243 entre el rey musulmán y el rey de Castilla. Tras este pacto el reino de Murcia pasará a estar bajo protectorado de Castilla. La población de Al-Mudawi, Al-Bodóbal para los cristianos, se localiza en un lugar indeterminado cercano a la desembocadura del río Segura. Esta mención y la confesión del fuero de Alicante al consejo de Guardamar por parte de Alfonso X, rey de Castilla, pueden situar la fundación legal de la villa de Guardamar el 7 de mayo de 1271. El papel del rey aragonés era primordial, ya que gracias a su ayuda se acabó con la revuelta mudéjar, que azotaría el reino de Murcia y Andalucía durante el periodo de 1264 a 1266. En Murcia, el 7 de mayo de 1271, Alfonso X, rey de Castilla y León, otorga a la villa de Guardamar el fuero de Alicante, permitiéndole disfrutar de todos los derechos y privilegios de dicha villa. Ello queda plasmado en un pergamino real. Parte de la transcripción dice lo siguiente. Alfonso X concede a Guardamar el fuero de Alicante. Sepan cuantos esta carta, vieren e oyeren, cuémonos, don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Caen e del Algarve, por saber que habemos de facer bien a merced al consello e a los pobladores de Guardamar, a todos los que son agora vecinos e moradores, e serán de aquí adelante, e tovieren e las casas mayores pobladas, con sus cuerpos o con sus mulleres, e con fillos o moraren, o con su compañía para siempre. E porque la villa sea mellor poblada, e puedan más servir a Dios e a nos. Danosles el fuero que han al consello de Alicante. E porque esto sea firme e estable, mandamos sellar esta carta con nuestro sello de plomo. Fecha de la carta en Murcia, jueves, siete días, andamos, del mes de mayo, de la era 1.309 años. Gracias a la concesión de este fuero, la población de Guardamar es elevada al rango de Villarreal, independizada de la jurisdicción de Orihuela, de la cual dependía anteriormente Almodóvar. De entre los privilegios y franquicias, reflejamos el de fuero de Alicante concedidos a Guardamar. Hay que destacar que el adotón de los cuatro cargos concejiles necesarios para la organización institucional de la villa y del gobierno municipal. Alcaide, juez, almotacén y escribano. Jaime II conquista e incorpora el reino de Murcia a la corona de Aragón, desde el año 1296 hasta 1304. El castillo de Guardamar se le rindió el mismo 26 de abril de 1296, sin ofrecer apenas resistencia. A partir de aquí, Jaime II intentó llevar a cabo una entidad territorial semejante a la del Reino de Valencia. La actitud de Jaime II hacia Guardamar se manifestó por una generosa y amplia confirmación de favores. No solo por la lealtad que le habían manifestado sus habitantes, sino también por la privilegiada situación estratégica que ocupaba su población. Guardamar estaba situada en una triple frontera con la corona de Castilla, con el reino musulmán de Granada y con los estados islámicos del norte de África. En el siglo XIV estuvo marcado por un clima de guerra con los territorios vecinos, por lo que Guardamar sufrió constantes ataques e incursiones de castellanos, monos granadinos y piratas vesberiscos del norte de África. Uno de los ataques más relevantes sucedidos en Guardamar por parte de Granada fue el llevado a cabo en 1331, a manos del caudillo musulmán Redouan, el cual estaba al frente de una tropa estimada en torno a los 2.500 jinetes y 12.000 infantes. La villa de Guardamar cayó tras dos días de sitio. Fue saqueada, quemada y sus habitantes hechos prisioneros y llevados a Granada por las tropas victoriosas que en su retirada devastaron las huertas de Orihuela y Elche. Todo esto causó un despoblamiento de hombres y una disminución de recursos tanto en la villa como en su entorno. Durante el siglo XIV, Guardamar se vio afectada por uno de los episodios más sangrientos ocurridos en España, lo que se ha denominado la Guerra de los dos Pedros. Por un lado, Pedro I, rey de Castilla. Por el otro, Pedro IV, rey de Aragón. Las pretensiones por conseguir una salida al mar por parte de Castilla tropezaron con los intensos reivindicativos y expansionistas aragoneses. El interés por ocupar Guardamar por parte de Pedro I el Cruel de Castilla era el objetivo claro. Llegaría a Guardamar en agosto de 1358 junto con 20 naves tomando la población, aunque el castillo bien protegido le opuso resistencia. Sin embargo, un fuerte viento de levante destruiría las naves, dejándolas en tan mal estado que las mandó quemar. Ante tal situación, viento que ya era imposible tomar el castillo, ordenó destruir el pueblo. Un año después, Pedro I rehizo su armada en Cartagena, para intentar de nuevo tomar Guardamar, la cual en este caso no puso resistencia y pasó a manos de Castilla desde 1359 hasta 1363. Ya en ese mismo año, Pedro IV se apodera de Guardamar y al mismo tiempo Orihuela se somete pacíficamente a su soberanía. El 24 de septiembre de 1364, Pedro IV benefició de manera especial a la villa de Orihuela por su comportamiento en la guerra y por el contrario castigaba a Guardamar convirtiéndola en aldea oriolana y privándola así de su condición de villa. Ya en 1692, con Carlos II, Guardamar recuperará su condición de villa después de un largo litigio. Desde su fundación hasta la actualidad, el tamaño del término municipal de Guardamar ha ido evolucionando a un municipio de menor tamaño. Al menos, durante los siglos XVI y XVII, Guardamar incluía el caserío de Rojales y tres grandes heredades, Benijófar, Formentera y Dalla Vieja, que a lo largo del siglo XVIII se irían independizando. Estos eran los principales hitos del Guardamar antiguo. El Bobalar era un terreno comunal destinado a pastos para el ganado, cuya vegetación estaba constituida por matorral de Montebajo, pino carrasco y encinas, donde estaba atestiguada la presencia en la Edad Media de lobos y ciervos. En la zona sur destacaba la Laguna de la Mata, que fueron explotadas para la extracción de sal hasta finales del siglo XVIII. La Marina de Cultivo, que se extendía entre las dunas y la villa, era un espacio dedicado al cultivo del cereal y la vit. El Molino de San Antonio, junto con la Noria de Santa Ana y la Noria de Lesfrares, conjunto de al menos del siglo XV. La Fuente del Rey, aproximadamente datada en el siglo XVIII. En torno al río y en dirección oeste, encontraríamos la zona de la huerta, que desde la Edad Media hasta mediados del siglo XX, se dedicó principalmente al cultivo del cereal y en la actualidad destacan los títricos. El Puente de Piedra estaba ubicado en el mismo lugar que el actual Puente de Hierro y contenía las esculturas de Santiago y la Virgen del Rosario. Los almarjares y saladares de la zona norte fueron desecados para el cultivo, gracias a la actuación del Cardenal Belluga a partir del año 1720. El litoral guardabarenco, durante la Edad Media y parte de la Moderna, estaba constituido por una playa y dunas de mucho menor tamaño que las actuales. La playa, en aquella época, tenía una importante función económica, ya que servía de embarcadero para la actividad pesquera y comercial. La villa estaba configurada con diversos elementos. Destacamos el baluarte de la pólvora, torreo medieval reformado en el siglo XVI con la aparición de la pólvora. El arrabal. El aumento de la población obliga a la creación de un barrio extramuros. En el siglo XVIII alberga mayor población que en el interior de las murallas. El pósito. Almacén o depósito donde los grenios custodiaban los productos, cereales o sosa barrilla, que iban a ser cargados en barcos localizados en el embarcadero fulial cercano al puente y al propio pósito. La iglesia de San Jaime, situada cerca de la puerta de entrada a la villa, ocupando el lugar en el que hoy día se sitúa el depósito de aguas. La ermita de Santa Lucía, una de las muchas ermitas dispuestas por todo el término municipal. Casa consistorial o ayuntamiento. Edificio donde se reunía el consell local y que tenía una plaza que sería el centro de toda la actividad del pueblo. El castillo se situaba en la parte más elevada de la villa. A partir del siglo XVIII se convierte en un cuartel de caballería. Se organizaba alrededor de un patio de armas. Constaba de pazmorras, aljibes, pesebres, vivienda del alcalde y un almacén para el armamento. La ermita de San Roque, pequeña capilla con la imagen del santo que libró a la población de la peste en 1678. La puerta de entrada de la villa tenía forma redonda y enrejado de hierro. Hospicio para transeúntes, construcción ubicada en la raval que servía para albergar a personas sin techo y a gente de paso. El 7 de mayo de 2011, Guardamar celebra sus 740 años de existencia. Desde su fundación, con Alfonso X de Castilla, ha sufrido constantes invasiones y desastres naturales. Pero si algo ha caracterizado a Guardamar y a sus gentes, ha sido el tesón y la lucha por sobrevivir. Reponiéndose frente a adversidades, aferrándose a una tierra que se confunde con las personas y que ha conformado un carácter tan especial como único.